Hola amigos que tal están, estamos de regreso en el canal por supuesto con un nuevo video y que ya llevábamos algún tiempo sin jugar la serie de jugando sin monedas hoy continuamos, estamos en séptima división a tan solo una victoria de avanzar la sexta división y conseguir el título y bueno pues en el último episodio ustedes han tenido que votar por cual será el jugador que reforzará nuestra plantilla amigos aquí están los resultados, vamos de una vez a ver cual jugador contrataremos el día de hoy ahí está, es de Olofeu jugador del Barcelona que en este momento está muy barato, los jugadores están muy baratos porque están saliendo los jugadores de la Champions, las nuevas cartas, pues entonces están vendiendo los jugadores demasiado baratos por lo menos este de Olofeu se puede conseguir por 1500 monedas o menos, así que es que podemos conseguir a de Olofeu por 950 monedas voy a comprarme este amigos, que tiene 54 contratos, lo vamos a poder utilizar un montón de tiempo, ahí está enviamos el club, tenemos nuestra contratación del día, vamos a ver como queda nuestra formación enviamos a de Olofeu y ponemos a de Olofeu arriba por izquierda lo malo es que Cocoringro que no va a funcionar en esta plantilla por la química ya tenemos casi la mayor parte de jugadores de la liga Santander eso me falta aquí, así queda perfecto amigos pero me gustaría reemplazar aquí a Ben Yedder, creo que será el nuevo jugador a cambiar para el próximo episodio un delantero amigos, así dejamos nuestro equipo listo para el partido del día de hoy, Dio Olofeu, Muriel y Bel Arabia arriba en ataque aquí en el nuevo campo de la Santander y defensa de la Santander bueno, el equipo de la Santander ya, nos vamos a dar el partido del día de hoy oh, me acabo de ganar un jugador de préstamo de más de 83 para nuestra plantilla venga, lo tengo que abrir de una vez, a ver que jugador de más de 83 nos toca espero sea un delantero, tiene un delantero bien chetado, ahí está se viene, se viene el jugador en préstamo qué tanto es que puede ir Ronaldo de préstamo uy, ahí está, uy, 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 paneles uy, paneles oh, Zlatan oh, no, no es Zlatan y Ray Movis amigos es Forsberg, oh, bueno, un MCO no sé que era uno bueno bien, pues vamos con nuestro primer rival del día esperemos sacar victoria en nuestro primer partido del día de hoy se viene equipo de la Premier, muy chetado en Hazard, en ataque, acompañado de esa la velocidad pura aparte de eso, también en Mane por ahí va a estar muy difícil, empezamos hoy mal estos rivales no tienen que salirme en la séptima edición aún estos son ya de primera edición ¿quién tiene Hazard en su equipo sin meterle monedas al FIFA? nadie pues este rival, seguramente vamos, vamos, vamos equipo, vamos equipo Zemeo uh, se escapa Zemeo Zemeo sigue Zemeo, uy vamos el primero que carrera la Zemeo es el defensa que tiró como un delantero pero corriendo como Cristiano Ronaldo y el que mete el gol es eh bien, así no estoy mal y era 1 a 0 mi rival con todo va a buscar el empate venga, de cabeza no ahí está tú tranquilo y se hace nos tranquilizamos nos tranquilizamos ahí está salimos por aquí con este uy, 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 que buena la divina nada, nada salimos bien con Dios lo feo que su primer balón su primer balón en el New P vamos, por ahí se entró Paulinho oh, bien, bien Paulinho Peter Seis en el arco no cabral uf, en el palo venga, nos salvamos amigos nos salvamos lo he dicho en cualquier momento va a llegar y me va a marcar porque con cabral así con defensas los que tengo pues no les puedo luchar en velocidad a jugadores como como Maneo como Hazard ahí está venga, sácala de ahí bien bien, bien ahí va Semeo el crack del Barcelona uy, sacó uno va a centrar es que aquí hace uy no que hace bien estaba solo equipo equipo uf, que gran pase viene el bloqueo el portero uy, salimos muy bien mano para lado uy, que pase sorte que me ha salido ahí controla va por el centro uy, que pase sorte no maldición no, porque no mandas el pase bien íbamos solos tengo que asegurar el partido tengo que asegurar el partido ahí está ahí está que me van a aclarar el gol venga pero estoy defendiendo bien uf la etapa de Asenho amigos la etapa estoy defendiendo bien estoy retrocediendo para llenar los pases pero no a él le salen salimos salimos, salimos salimos de cabeza no muy bien ahí está de cabeza salimos dios están ganando todos los balones en los corner no ganamos una oh, que quite cabral creo que fue cabral o murillo muy bien ahí va el toque por adentro abrimos por aquí volvemos por allí adivina aquí no adivina muy bien perfecto el enganche pégale uf zapa otra vez pide el 6 amigos tómala tú compañero sigue corriendo por ahí por la lateral muy bien perfecto ven arfa uf el amague muy bien ven arfa venga bueno el taco el taco venga venga muy bien uy como se las va a robar herrera cuanto corres what the fuck portero yo pensé que el portero se iba a colgar de la pelota pero no un rebote ahí nada amigo seguimos aguantando aguanta nuestro equipo venga 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 hay que volver hay que volver hay que volver paulinho hay que volver paulinho fuerza que grande paulinho una máquina le puse el 10 y es que se la ha puesto la verdad el 10 tómala vamos vamos de lo feo el momento de que de lo feo también muestre magia oh 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 otra vez me la adivina amigos otra vez me la adivina venga buen pase venga poulinho toma poulinho bueno bueno le queda controla velarabi gana velarabi velarabi oh lesión lesión el cabezazo ahí porque no lo ganas se me escapa en hazard se me escapa en hazard no portero oh saca no 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 saques no saques no saques maldición oh bien 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 que sufrimiento amigos que sufrimiento salimos oh que entrada venga una uy no gana una amigos miriel no gana una ahí está la defensa es súper buena la del equipo este oh y como me la atacó no es lo que yo digo es que me sacan unos balones que ya los tengo ganados se llega al pitazo final amigos se llega al pitazo final muy duro este equipo pero hemos sacado victoria con la carrera increíble de Semeo ahí está Dello Semeo sin duda la figura amigos 8-5 una verdadera máquina no pudimos probar casi a Dios lo feo por la defensa del otro equipo estaba muy fuerte Beiri y Kosielny muy duros la verdad les intentaba hacer un regate pero las piernas de ellas eran súper largas no sé por qué no podía pero no podía pasar la defensa recibimos 5479 monedas lo que me pone muy contento porque ahora sí que vamos a poder contratar a un jugador bueno 17 puntos conseguimos por supuesto el título ahí estamos bien pues ahora nos vamos a la sexta edición vamos a ir con el primer partido del día de hoy vamos a continuar con el mismo equipo hemos jugado bastante bien me ha gustado muchísimo como ha jugado Paulinho también Belarabi estuvo bastante bien se me da una máquina vamos a ver cómo nos va el portero tapó también muy bien estamos con nuestro primer rival de la sexta edición y sí que sí que ahora sí se están viniendo equipos muy fuertes equipo de la Santander ahí con un jugador de la Premier que es Spillicueta Griezmann y Benzema en ataque en el nuevo campo Luka Modric también Isco no va a estar sencillo amigos no va a estar sencillo creo que va a ser otro partido de sufrimiento como el anterior se ve bien el primer mi rival a ver a ver a ver ahí está el centro oh no increíble amigos increíble no he tocado el balón sacó centro y gol no puede hacer nada a ver Dembele Griezmann ahí está amigos no puede hacer nada ante estos equipos la verdad hey cógela por favor un gol un balón un balón por favor Benzema solo no increíble amigos es que no puedo hacer nada contra estos equipos vamos es que no puedo hacer ninguna jugada la verdad ahí vamos a ver ahora sí me la tapa me la tapa Egea de una forma que es de risa la verdad era gol nadie puede tapar eso solo Egea hey hey equipo equipo Dios pasa como si nada venga se tapa una no increíble amigos pasan como si nada vamos equipo un golcito por lo menos ahí está Dios lo feo venga un golcito un golcito de lo feo no eso a mí me lo patea el equipo contrario del gol oh el error de mi rival ahí está demasiada confianza en la que oh la he echado por fuera no puedo así amigos no puedo oh no la he echado por fuera la ha tapado Egea es imposible vamos 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 no por favor eso es gol amigos eso es gol no increíble amigo increíble es que ya habría empatado yo con todos los chances venga ya habría empatado yo con todos los chances que he tenido y que Egea las tapa venga Cocorín ahí está he metido a Cocorín a ver si tal vez Cocorín es el hombre tiene ramos bien Cocorín push el lag como se me va a laggear ahí cuando voy con Cocorín oh Cocorín amigos es que lo meto este man es que mete los goles minuto 90 amigos estamos buscando el segundo tenemos a nuestro rival allí acorralado toma la compañero uy buen giro ahí va entrando juega atrás oh me la saca amigos así lo jugamos todo el segundo tiempo solo que la defensa si estaba muy brava Romero no nos llegó y no nos metió más goles pues nada no tuvimos mucha fortuna la verdad el equipo de mi rival estaba demasiado fuerte o sea el segundo tiempo se lo dominamos totalmente no llegó creo que si llegó dos veces fueron muchas pero nada a lo mejor fue Benzema por el otro lado no había nada que hacer ante él y vamos a ver nada vamos a despedir esto con una victoria no pueden golearnos siempre a menos que toquen equipos chetados como este que viene con Zlatan Ibrahimovic en el medio campo arriba Harry Kane oh Dios mío Martial y William y Peter Cess en el arco que ya le enfrentamos en el primer partido en el segundo partido fue De Gea que se tapa todo pues vamos a ver hoy si tenemos suerte y le marcamos a Peter Cess lo malo es que nuestros jugadores están un poco cansados ya debe haberles aplicado una carta de mejora necesito sumar puntos en séptima división me están saliendo solo rivales de FUT Champions hoy amigo odio cuando los pases los hacen mal y los de mi rival son perfectos siempre los pases ahí está oh que robo William muy bien muy bien amigos nos salvamos de lo feo uff se la tapa Courtois nuestro primer chance de gol y estuvo demasiado cerca que grande de lo feo cabral solo cabral solo y se la tira las manos al portero no porque estoy fallendo tanto últimamente Dios mío ahí se viene el contragolpe y el gol el contragolpe y el gol viene Semeo confío en Semeo no me da mejor que Martial ahí está que grande Semeo como adivina la jugada de Martial vamos Belarabi uff la jugada de Belarabi amigos la jugada del control ay Dios porque es tan rápido Rose sucio venga vamos Jason Murillo ahí estamos penalti penalti amigos penalti minuto 20 Aspili cuesta tumba a Belarabi se va así viene el primer gol amigos tenemos que meterlo últimamente fallamos todos los penaltis esperemos esta vez no quien lo cobra la pregunta creo que debería cobrarlo muy bien Benarfa lo pide no necesito meterlo compañero a ver ahí está arriba a la izquierda por favor entra vamos ahí estamos 1 a 0 por penalti que suerte hemos tenido que hayan bajado ahí a Belarabi pum tomala grande grande Benarfa ok vamos a mantener el marcador o aumentarlo por lo menos muy bien la recuperación amigos ahí estamos Poliño un poco quedado en la pelota Poliño oh que por poco crea el segundo amigos Poliño está muy chetado está funcionando demasiado bien se viene nuestro río us que panizote para Ibra no increíble este toque ahí vamos vamos ahora vamos al ataque muy bien perfecto ahí estamos métela métela todo el mundo tiene porteros chetados menos el mío mala fortuna a la hora de meter el gol ahí viene ahí viene con el toque venga no que a ver ahí está nos aguanta nos aguanta venga Viera la misma jugada es que él hace pero la mía no sale vamos 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 sí claro me la tapa amigos me la tapa de risa es de risa Poliño vamos dos a dos ahí está empatamos todo se está tapando Peter Cess la verdad todo Harry Kane venga cabral Dios mío cabral contra Harry Kane falla cabral no Vibra bien se me dio salvando a la patria qué miedo la verdad eso era gol vamos velarami ahí estamos Muriel Bailey a la marca se me te dio lo mételo mételo qué amigo se puede tener más suerte se puede tener más suerte en este mundo dios que rivales con más suerte yo por qué no tengo esa suerte dios Zlatan cómo juega lo problema es que juega y hace unos pases es que ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene no no amigo lo dejaron solo ah bueno Kukurin ahí está uy qué pasesote no es que amigos qué rabia la verdad que yo llegue así el pase iba perfecto solo tenía que controlar el balón y pegarle y nada el balón no tenía ganas el portero increíble la verdad tenemos la última amigos tenemos la y se lesiona ese tipo ahí va Kukurin fuera de lugar fuera de lugar digo Kukurin amigos el gol del empate increíbles las derrotas que hemos tenido el día de hoy no hemos tenido suerte de los rivales que nos han tocado han tocado equipos demasiado fuertes y demasiado chetados sobre todo empezando con el portero y luego que la definición no nos da ahí está Harry Kane fue el mejor del otro equipo y por nuestro lado el mejor fue Viera que lo tuve que sacar porque estaba muerto ya estaba muy cansado a ver cómo los tiros 11 tiros amigos y la posición bueno la tuvo mi rival yo digo que no hemos jugado nada mal los dos partidos que hemos tenido saliendo rivales con jugadores de más o menos nuestra clase o si no va a ser prácticamente imposible y siempre nos van a salir de Brahimovic en Hazard va a ser muy difícil bien pues hemos llegado al momento donde debemos elegir cuál será el jugador que contratemos para el próximo capítulo y en este caso debemos contratar un defensa por eso he colocado por este lado a un Titi un defensa francés nos va a dar química acompañado de un MCO que es Asensio creo que está bastante bien las 8000 monedas que tenemos nos alcanzan para comprar a los dos jugadores no encontré así como otro MCO barato y bueno así que he puesto ahí a Asensio y por el otro lado también tenemos a un defensa Laporte jugador bastante costoso creo que es el más costoso de los cuatro acompañado de Gameiro que lo podemos contratar de MCO simplemente para colocarlo en nuestra posición de química no sé qué tan bueno sea Gameiro debido a que es un delantero pero voten ustedes por el jugador que quieran que contratemos amigos así que espero les haya gustado si quieren más dejen mucho me gusta un saludo a todos y nos vemos en la próxima saludos vamos a ver vamos a ver